¡Hey hola! ¿Cómo están? Yo soy Elsa Castellum y estás en Endless Obregón. El día de hoy te hablaré sobre algunos cines extintos en la ciudad y a los cuales aún puedes asistir. Si tú sabes de alguno que no mencioné, a continuación no dudes en ponerlo en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y comparte. ¡Comenzamos! Número 1. El Gran Cine Pitic. Este cine estaba ubicado por la calle Niños Héroes, esquina con Campeche, pasando la California justo atrás de Plásticos y Resinas, donde hoy se encuentra una estación de gas. Este cine tenía un atractivo muy sorprendente en aquellos tiempos, ya que no contaba con techo y se podía ver el cielo estrellado y disfrutar de un día nublado mientras mirabas la película. En este lugar, los asientos eran de concreto, pero la gran desventaja era que cuando llegaba la lluvia, la función se terminaba. En este sitio abundaban las fonditas a sus alrededores, ya que al término de la película, la gente solía acudir a cenar. Número 2. Cinel Mexicano. Este cinema estaba ubicado por la calle Nuevo León, casi esquina con Allende, y era un atractivo muy bueno para pasar las tardes y noches junto con tu pareja o tu familia. Aunque se dice que por las noches había concursos de canto, en los cuales los precios eran cartones de cerveza. ¡Qué buen servicio! Guau, ¿no? Algo no muy común en estos tiempos. Número 3. Los cines California. Obregón, Máximo y Cinelandia. De estos cines no tenemos mucha información, pero sabemos de su existencia. Sabemos que el cine California se situaba por la misma calle California, en donde hoy en día es un banco HSBC. El cine Obregón se encontraba donde hoy es la casa Kimoto. El cine Máximo se ubicaba en la colonia Plano Oriente, y el Cinelandia lo podíamos encontrar por la calle Veracruz. Ayúdanos a saber un poco más sobre estos cines y escríbanos en los comentarios. Número 4. El grandioso cine Cajeme. Este gran cine se ubicaba en la calle Allende, esquina con 5 de febrero, en donde hoy en día se encuentra un estacionamiento público. Antes de que llegaran los años 60, llegó el novedoso cine Cajeme, que en estos tiempos era la sensación, ya que contaba con una enorme sala techada y aire acondicionado. Tenía su gran dulcería, además de ofrecer los mejores estrenos mundiales de aquella época, desde películas mexicanas, americanas y algunas francesas e italianas, y contaba con funciones por la mañana o por la noche. Número 5. El fabuloso cine Oregón 70. Este cine lo podíamos encontrar por la calle Chihuahua, casi esquina con Zaragoza, en la colonia Centro. Hoy en día es un inmueble en renta y a través de los años se ha ido remodelando para la atracción de posibles clientes que ocupen rentarlo. Pero vamos años atrás, en los años 70's, es ahí cuando abrieron sus puertas por primera vez, y era el más moderno de esa época, ya que tenía la pantalla más grande, en la cual se apreciaban mucho mejor las cintas. Se rumora que todos los estudiantes de Litson entraban gratis, ya que el gerente temía que cometieran actos vandálicos, debido a que en estos tiempos había manifestaciones estudiantiles. Interesante, ¿no? Número 6. Pasamos a cines más actuales, que tal vez a muchos les tocó oír, y se trata de los cinemas gemelos, los cuales existían dos sucursales. La primera se encontraba al interior de la Plaza Tutuli, donde aún permanece local con su taquilla y actualmente se encuentra en renta sin duda. Era una de las atracciones más fuertes para acudir a la Plaza Tutuli. La segunda ubicación era por la calle 200, casi esquina con California. Donde hoy encontramos un lugar abandonado, que hace poco le colocaron un cerco, para que no entraran los malvivientes. En este sitio, además del cine, se encontraba por fuera otros locales, que eran ocupados por tiendas comerciales y un banco. Hablando de los cinemas gemelos, es totalmente de la actualidad, ya que sus salas eran del mismo estilo de las cuales conocemos ahora. Número 7. Cinema Star, MM Cinema y Cinemex. Estos tres cines estuvieron ubicados en el mismo lugar. Cuando cambiaban de nombre, solo recibían una ligera remodelación y se situaban al interior de la Plaza Goya, por la calle Guerrero. El primer cine fue Cinema Star, que causó mucha sensación en los obregonenses, al ubicarse en una plaza moderna llena de otros atractivos. En aquellos tiempos, se usaba mucho los miércoles de Goya y mucha gente aprovechaba para entrar a las salas de este cine. El segundo fue MM Cinema, el cual no tuvo mucho impacto, pero sí logró tener sus puertas abiertas, algunos años, para después transformarse en Cinemex, el cual fue el último para mantener el legado de este inmueble. Pero tras la llegada de la pandemia, no tuvo otra opción más que cerrar sus puertas. Hoy el lugar se encuentra cerrado, desgraciadamente desmantelado. Número 8. Cinépolis. La empresa que fue fundada desde el año 1971 como Multicinemas, pero cambió su nombre a Cinépolis en el año 1994. Llegó a Ciudad Obregón hace algunos años y se ha mantenido como la primera opción de los obregonenses, con su ubicación en la Plaza Bellavista por la calle 200. Hoy en día ya cuenta con dos sucursales, la otra ubicada al interior de la Plaza Sendero por la calle 300. Cinépolis ha tratado de mantener sus direcciones en lugares con otros atractivos y le ha funcionado muy bien. Y por mi parte ha sido todo. Si conoces más sobre las historias de los cines en Obregón, no dudes en ponerlo en los comentarios, ayúdanos con un like y comparte. Yo fui Elsa Gastelum y nosotros somos Enles Obregón.